Gritado, estos días se le murió la mamá y yo le preguntaba, Chubo, ¿cómo se llama tu mamá? Y, ¿cómo le llama tu mamá? La señora Marina. La señora Marina. Entonces me dice, se murió a los 97 años, tranquila, vivió una gran vida. Y yo digo, ¡ah, caramba! Mi abuela se murió a los 99 años. Y cuando se murió, nadie lloró. Nadie, porque 99 años, ¡guau! Son muchos. Cuéntame. Yo estoy viviendo este momento, nosotros estamos viviendo este momento desde el agradecimiento. Mamá tuvo una vida larga, una vida de bondad y de servicio, y nosotros tuvimos el privilegio inmenso de disfrutarla, de compartir con ella durante muchísimo tiempo. En lo particular, bueno, todo lo que yo tengo de arrojado, de emprendedor, de inventiva, me viene por el lado laureano, mi padre, pero todo lo que yo tengo de esencias profundas, el sentido de la familia, la noción entre el bien y el mal, mi relación con mi tocayo allá arriba, ese tipo de cosas me vienen por el lado principista de Marina. Y yo no sé si tú recuerdas que en algunos momentos, cuando yo he tenido, por circunstancias de la vida, alguna notoriedad pública, y a mí me presentaban, yo siempre en vez de hablar de títulos o de cargos, yo me presentaba como el hijo de la señora Marina. Y eso ocurría porque, profesional de la comunicación, al fin, yo he visto a muchos individuos que cuando cobran autoriedad, se crea un personaje y se olvida de la persona, y termina prefiriendo al personaje que a quien es en realidad. Entonces, la invocación al nombre de mi mamá era mi cable a tierra, era mi esencia, es mi esencia. Por eso yo seguiré presentándome como fundamentalmente eso, el hijo de la señora Marina. Suíto, mira, voy a hablar contigo con cierta honestidad, porque en la cabeza mía da vuelta. O sea, ¿los demás invitados tú los maltratas? No, no es igual, porque yo te conozco a ti cuando éramos niños, adolescentes, en la calle, peleando, metido en... Tú estabas en el Pedro Emilio Colli, yo estaba en el Luis Razzetti. En el Razzetti, y peleando, y todos habíamos peleado. Cuando tuve estos debates de coraje que hay, los valientes, y bueno, todavía he peleado. Tú también. Y toda esa vida de pelea, que son más de 50 años, te da un archivo, una data, que en momentos como este, te son muy útiles. Pero hay unas preocupaciones que tengo. Voy a comenzar, fíjate lo que ocurrió ahí. Yo me pongo a ver el juego Caracas-La Guaira, y cada vez que yo estaba viendo el juego, Caracas metía a carrera. Entonces, lo que hacía era que lo cambiaba el canal, y cuando volvía, la Guaira estaba ganando. Y veo el momento en que Robert Acuña Jr., guatea el gol ron, porque lo estaba pitando, como si era una caraquita de... ¿Tú eres caraquista? No, no, yo soy más de llanero. Ah, ok. Y por eso, entonces, voy para la Guaira. Mira, mira, caraquita. ¿Sabes que los caracas son... Ah, abuelos son árboles, nos volvieron locos. Y empieza... Este cara, se ve que está obstinado y le da un... Te mete aquella tabla. Y empieza a gritar, y le da de grosería, y todo. Y yo digo, guau, así es. Los cayó. No, mano, los caracas empiezan peor. Y empieza a obstinar, y el hombre... El hombre que yo creo... Y terminaron... Bueno, acabo de declarar que no va a jugar más nunca. Que se va a retirar del bebé. Que se va a retirar de la liga. No, no, de la vida, y que ahora va a ser un monje trapente. Se va a ir a una cosa de cura. Entonces, yo veo esto... Me pasa una cosa. Yo, con un grupo de gente discutiendo política, hace años dijimos, vamos a caer de golpe al G4. Por lo de monómeros y todo eso que estaba ocurriendo ahí. Porque además, ya el interinato estaba listo. Ya había fracasado. No había logrado su objetivo. Y entonces, porque hay que meterse en el tránsito, en el regreso, como hizo la izquierda en los años 60, al camino electoral después de una derrota político-militar. Porque ellos también sufrieron una derrota militar. Vamos a caerle al G4. Dale, empezamos a darle el duro. Pero al final, todo el mundo empezó a darle al G4. ¿Por qué el G4 se metía con todo el mundo? Con arancionistas, traidores. Y Henry Falzón. Y Falzón se quedaba calladito. Y la alianza no decía nadie. Entonces, ellos imponían toda esta cosa malandra de las etiquetas. Vamos a darle un buen etiqueta, para que respete. Como ellos lo que entienden es de puñaladas y de chuzo. Bueno, vamos a tratarlo así. Pero la idea era, y un día Manuel Rosales me mandó a un emisario, era producir una reflexión en ello. Mira, vamos a volver a la política, ¿vale? Salte del espejismo ese. Un país donde los golpes militares no triunfan. Y ha habido no sé cuántas intentonas, ni Carmona, ni Chávez Puzo. Salte de ese juego y métete. Como dice Petro, al final, por la vida electoral, todos tienen su chance. Y entonces, Manuel Rosales, bueno, al final, fíjate, acaba de declarar, hay que quitar las sanciones, porque eso hay que hacerlo. Bueno, agarran y lo deshuellan. Y empiezo a ver la cosa, y durante el conflicto con el interinato, comienzan a los del G3 a decirle, ustedes son alacranes. Y lo empiezan a tratar como lo han tratado a uno y a todo el mundo. Ahora ellos están recibiendo una dosis de su propia medicina. Y yo dije, guau, aquí pasa algo. Porque la golpiza, que debería producir una reflexión, no está produciendo eso, sino más agresión y más descomposición. ¿Cómo será la cosa? Perdona que me extiende un poquito. No te preocupes, yo no puedo entrevistar. Yo me voy a callar ahorita. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, entonces, Chubo, Mauricio Clavier, que fue el presidente del Banco Interamericano, que lo sacaron por una faca, que lo querían sacar porque él era troncista, y Báñez no lo quería ir, le montaron, le consiguieron un cacho y lo sacaron. Mauricio Clavier, con Leopoldo López, armaron el plan del interinato, porque él tenía mucha influencia en el gobierno de Chubo, Mauricio Clavier. Y fue un factor determinante en el respaldo que todo le dio a Guayó y a toda esa política. Bueno, acaba de declarar Mauricio Clavier que Leopoldo es el culpable de lo de la autopista. Y yo, ay Dios mío, pero no solo eso, sino que agarra y monta una cosa con el carry, que el carry se vendió a Zapatero, que no se... Y viene el Zapatero a llevarse a Rodríguez Torres. Y acaba de... Yo uso un episodio en la asamblea con Brito, que Brito declara que se abstienen, entonces le montan una cosa y yo, ¡Ah no! El barranco no tiene final, no hay fondo. El barranco de esa clase política, Kiko, yo estoy de acuerdo contigo, no solamente en el análisis, sino también en la conclusión. Yo creo que esa clase política ciertamente no tiene fondo ese barranco. Y me temo que cuando uno observa hacia el oficialismo, también te encuentras con dinámicas decepcionantes, ¿no? Te encuentras al oficialismo diciendo, ¡Victoria total! Cuando instalan en la Asamblea Nacional. ¡Victoria total! En un país donde el salario mínimo es inferior al de Haití. En un país donde la inmensa mayoría de los servidores públicos están cobrando 6 dólares al mes y utilizan su puesto en el ministerio o en la gobernación o en la alcaldía, no dejan de ir allá porque es que allí van a vender los heladitos que fabrican en su casa, las tortas que fabrican en su casa, las prendas íntimas que fabrican en su casa. Es decir, es el sitio del rebusque, no es el lugar de trabajo en realidad. Allí...